Sí, la novedad es que, por un lado, se han acumulado unos expedientes que me imagino que tendrán el mismo objeto que el nuestro, que es retrotraer la tarifa a la que estaba vigente antes de la resolución 060, que se dictó en febrero, que es una acción de amparo que presentó ATE. Y por otro lado, una acción sumarísima de Codecuc se han acumulado al trámite que seguimos en el Tribunal Contencioso Administrativo con la vocalía, como presidente de trámite, la vocalía del doctor Damiano por habilitación. Y se fijó la audiencia para continuar la que se hizo en el mes de abril para el día 6 de junio a las 8 y media de la mañana. En esa oportunidad, bueno, van a contestar la demanda, el Estado Provincial y EGESA. Entonces, esa es en realidad la audiencia que nos interesa, ¿no?, a nosotros como consumidores, para ver si se puede retrotraer de una buena vez la tarifa. Exactamente, sí, 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 sí. En esa audiencia, bueno, se va a contestar demanda. También vamos a tener oportunidad de ver si hay algunos hechos que no hemos considerado al momento de demandar. Y bueno, y ahí se determinará cómo sigue la tarifa. Perfecto. Sí, sigue vigente. Perfecto. Bueno, habrá que esperar entonces hasta los primeros días y ver cómo se avanza. Pueden haber novedades allí con qué es lo que se espera o qué expectativas hay. Porque también puede darse que la justicia desestime algunas de estas cuestiones. No, 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 no se da en ese acto que la justicia desestime. Seguramente, bueno, no es tan sencillo esa misma audiencia porque los escritos pueden ser largos. Así que, bueno, vamos a ver si se pide plazo para ver si hay hechos nuevos o no. De todas maneras, desde la resolución 060 en febrero, estamos escuchando que hubo distintas novedades a nivel nacional. A nivel nacional se habían suspendido los aumentos, se han suspendido durante el mes de mayo, y ahora se han hecho otros anuncios. En el caso de Jujuy, bueno, se estableció el tarifazo este del 170% desde el mes de febrero y continuó vigente hasta ahora. Bien, bueno, ahora, hablando de Nación, con las novedades que se dieron en estos últimos días, ya se le pone fecha al quite de esta segmentación, por lo menos esos son algunos de los anuncios. Ya hay algún instructivo al que pudieron acceder, sobre todo quienes están en los organismos de los usuarios, como para informarle a la audiencia cómo puede impactar, cómo va a ser el quite, hay que tener o no cuidado con los consumos, hay topes nuevos. Sí, vamos a una situación de agravamiento de las condiciones de los usuarios. ¿Por qué? Por un lado, se reabre el reempadronamiento. Recordemos que los usuarios teníamos una oportunidad, de acuerdo al decreto que se dictó en el año 2022, para empadronarse en la categoría 1, 2 y 3. Bueno, ahora se reabre ese registro para reempadronarse aquellos que no lo han hecho, o bien aquellos que están mal empadronados, que están, por ejemplo, en N1 como tarifa plena o del sector de mayores ingresos, y no es así. Así que se reabre ese registro, por un lado. ¿Eso sería el RACE? El RACE, exactamente. Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Bien. Y por otro lado, lo que se anuncia, vamos a ver si se puede hacer o no, porque también el mismo Secretario de Energía plantea que depende del humor social y de los números de la economía, es el tema de la quita de subsidios para ir al costo real de la electricidad y del gas. Y del gas. Esta quita del subsidio sería desde, en un periodo del 1 de junio al 30 de noviembre de este año. Y para las categorías N2 y N3, que son las de menores ingresos. Bueno, esto es fatídico, es una noticia muy mala, porque estamos viendo los números de la pobreza en la República Argentina y además las dificultades que están teniendo los usuarios para pagar las tarifas. Imagínense lo que significaría con la quita de subsidios. Claro. Hoy representa, hoy digamos, el usuario de menores ingresos está pagando el 5% del valor de la energía, porque el resto lo tiene con subsidios. Bueno, plantean que va a ir a una quita progresiva de subsidios en N2 y N3. O sea, sería el sector de menores ingresos y la clase media. Y eso podría encarecer en cuánto lo que ya reciben su factura. Eso todavía no se ha determinado. Y hay que multiplicarlo por 12. Es la previsión que hacen los economistas. Multiplicar la tarifa, la factura, digamos, el valor que uno tenga del valor de la energía por 12. Y reitero, ¿no? Esto, bueno, totalmente esta noticia, totalmente abstraída de la realidad, le diría que es una noticia de otro país, francamente, porque desconozco cómo van a hacer para implementar esto, ¿no? Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de un gran porcentaje de la población argentina, ¿no? Sí, sí, y se va a un escenario absolutamente malo para los usuarios porque se quiere establecer esta canasta básica energética. En concreto, canasta básica energética son cuatro focos. Ajá. Cuatro focos. Por eso ya se hace referencia al consumo, o sea... Sí, sí, un mínimo, un mínimo que el Estado financiaría, ¿no? Y con el cruce de datos y demás, estableciendo que hay un número determinado, además, en la falsa creencia de que hay un porcentaje ínfimo de usuarios que necesitan el subsidio. Bueno, reitero que no se han vinculado los salarios con las tarifas. Ajá. No se vinculan los salarios con las tarifas. Entonces, se establecen estas noticias, reitero, como si se hablara de otro país. Claro. Y de otro nivel adquisitivo de los usuarios. Eso, porque uno, atendiendo lo que ya son antecedentes en fallos de la justicia, respecto de los porcentajes que deben representar en, digamos, en el presupuesto domiciliario de cada familia, digamos, se estima que los servicios no pueden superar cierto porcentaje o cierto rango de esos gastos. Mire, Claudia, está totalmente desvinculado de lo que establecen los derechos de los usuarios y consumidores, las tarifas que están pretendiendo cobrar. Estas tarifas no son ajustadas a derecho, no reconocen los derechos de los usuarios, no son justas ni razonables. Una condición de validez de una tarifa es la gradualidad. Yo no puedo aumentar el 100% de una tarifa para que la familia tenga que afrontar el mes siguiente el aumento. Y reitero que está vigente el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece precisamente lo contrario de lo que está sucediendo con las tarifas en la República Argentina. Es exactamente lo contrario, porque es el control de los monopolios, la protección de los intereses económicos de los usuarios, garantizar el acceso de los usuarios al servicio. Yo no puedo garantizar el acceso. Ayer precisamente participé en un Zoom donde se conversaba del tema de los salarios y las tarifas, y yo el 50% de mi salario tengo que destinar a tarifa. No garantizo el acceso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la familia esta que tiene que afrontar el pago de esa tarifa seguramente no va a tener para otras erogaciones que tiene que hacer, por ejemplo, alimentación. Claro. Educación, salud, alquiler. Claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Doc, entonces, si nosotros ya tuvimos, por lo menos hablemos acá en Jujuy, ya tuvimos este aumento, estamos a la espera de esta nueva audiencia. En el caso de que no prospere, nosotros ya tenemos un aumento, pero ahora en junio, a nivel nacional, también vamos a tener este impacto. Sí. Entonces, ¿se iría por las nubes? 12 veces la factura no lo acaba de decir. Sí, sí. Sí, veremos cómo lo hacen, porque nosotros tenemos acá que la Susepo establece la fijación de la tarifa, la hace la Susepo, acá, en Jujuy, y el Poder Ejecutivo Provincial es el que resuelve la tarifa que nos va a terminar cobrando a los jujeños. Reitero que hubo una resolución de la Secretaría de Energía de principio de febrero que estableció el precio estacional de la energía y el precio de la energía. En virtud de esa resolución es que se dio el aumentazo de tarifa. A partir de ahí, la tarifa continúa subida, digamos, continúa el monto que viene establecido. Ahora veremos cómo conjugan todo esto nuevo en relación a Jujuy. De todas maneras, quiero reiterar, siendo reiterativa, los derechos de los usuarios y consumidores no están garantizados en Jujuy. No están garantizados. Y solamente les pido que lean y que veamos el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los usuarios, acá estamos, cautivos de un ente regulador, cautivo de una tarifa y tienen que hacer frente al pago de esa tarifa, sea cual sea el ingreso que tenga. Sea cual sea el ingreso. Hemos visto jubilaciones con la mínima, la mínima, donde tienen facturas que les llega de 50.000 pesos. Y también hemos visto personas de bajísimos ingresos que están en categoría N1. Sí, sí. Eso es verdad. Que es tarifa plena. Así que, bueno, yo creo que esto pasa justamente por desvincular lo que le pasa a los usuarios con las regulaciones que hace el Estado. Reitero que parece que hicieran regulaciones en Suecia, no acá. O salarios en dólares. Por otro lado, ¿qué es esto que está pasando con el GNC? Bueno, si todas las empresas van a decidir, por supuesto que es más conveniente para sus ganancias exportar, bueno, no vamos a tener energía para los argentinos. Eso es así.